¿Dónde están los animales? Escondidos, encuentran los escondidos. ¿Dónde están los animales? Escondidos, encuentran los escondidos. Vino arriba, vino para abajo, vino a la izquierda, vino a la derecha, vino a la izquierda, vino a la izquierda, vino a la izquierda, vino a la izquierda, el león, el león, el libre, la cebra, la cebra, el perro, el oro, la jirafa, la jirafa, el telepante, el pato, la oveja, la oveja, el cuerpo, el cuerpo. ¿Dónde están los animales? Escondidos, encuentran los escondidos. guía, Gracias por ver el video.